En la era digital, películas, libros y música están al alcance de la mano. Desde hace ya unos años, cuando todas las canciones del mundo comenzaron a caber en una aplicación, la venta de discos fue cayendo en picado, y el número de reproducciones acabó sustituyendo al de copias vendidas. No, no, en Spotify un poquito, pero hace que no compran música bastante. ¿Cuándo? ¿Cuándo compro? Años, años, años. En tu casa, no sé si tus padres o algo, siguen escuchando discos, tienen vinilo. ¿Qué van a escuchar eso? Ya todo solito, ¿no? Con el móvil, con Spotify y YouTube. Sin embargo, desde la pandemia las ventas de discos han ido en aumento, gracias a artistas internacionales como Adele, Olivia Rodrigo o Taylor Swift. Los discos de vinilo también han ganado terreno en estos últimos años, y en muchos hogares los tocadiscos están de vuelta. Desde Alicia Discos se cundan estos datos, aunque la mayor parte de los que se acercan a comprarlos son coleccionistas que los suman a sus estantes. Sí, sobre todo cuando quieren una firma de discos fue obligatorio llevar el CD en físico, pero no lo suelo utilizar porque para el coche yo utilizo Spotify, entonces lo tengo de decoración. Otros los siguen conservando desde su época dorada y los guardan como un tesoro. Pero lo que tengo comprado tengo bien guardado. Además son mis recuerdos de juventud y de todo y están ahí guardados. Sin embargo, aunque es difícil hacer frente a las nuevas tecnologías, nada sustituye el valor sentimental que tienen los discos. Las nuevas tecnologías han sido un buen avance para una cosa, pero para otra ha perjudicado. Con un led más cómodo, sí, en el móvil llevas todo. Se te pierde el móvil y todo se va al garete. Y como tenerlo en tu estante día, en tu mueble, eso, los más mayores sí lo tenemos como más arraigado, ¿no? Más nostálgico, más eso. Los jóvenes tú les dices eso, vaya, en el móvil tengo todo, tengo el auricula, tengo todo, pero todo es que vuelvan otra vez a imponerse. Era bonito, ¿no? Además la cosa esa de, ay, ¿qué va a salir? Que voy a ir a comprar lo que va a salir. No, que ahora lo tienes ya en Spotify, en Amazon, en el Movi, en Gogre, por todos sitios tiene ya toda la música puesta. Y es bonito, pero al final se deja de utilizar. Es más, yo pienso que hay decoración que otra cosa, porque con las plataformas de streaming no hacen falta. Un CD te limita mucho a escuchar un solo artista, un solo disco. Normalmente lo que quiere es variedad, ir alternando. Entonces yo pienso que si se mantiene la venta de discos es a modo de coleccionismo.